Antes de terminar, queremos recordar a aquellas personas que este año se han ganado un lugar en nuestros corazones, para siempre. Pa, ¿alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo. ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están. ¡Gracias por ver el video!